hola amigos qué tal bienvenidos a un vídeo más hoy les voy a enseñar cómo fusionar dos fotografías utilizando camba y camba gratis no el pro el gratis vamos a pasar de esto aquí tenemos esta imagen y esta otra imagen y las vamos a fusionar y vamos a tener este resultado así que si quieres aprender cómo hacerlo quédate en el vídeo suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones ahora sí a lo que vinimos comencemos con el tutorial bueno y como primer paso vamos a ingresar a la página de camba y como se pueden dar cuenta es gratis no tengo una cuenta de camba pro es totalmente gratis así que este efecto de fusionar dos imágenes lo vamos a hacer obviamente con una cuenta gratis vamos a clicar acá donde dice crear un diseño voy a elegir aquí la presentación 1920 1080 ustedes pueden elegir el tamaño que quieran después de que tengo esto acá voy a arrastrar las fotografías que quiero fusionar bueno si ya han manejado canvas sabrán que aquí en esta parte de subidos pueden arrastrar la fotografía que quieran simplemente la arrastran y ya obviamente fotografías previamente que hayan subido yo lo que voy a hacer acá es subir unas fotografías nuevas es muy fácil lo vamos para subir archivos si ustedes ya saben este proceso obviamente lo van a omitir seleccione estas dos fotografías las cuales voy a subir le voy a abrir espera un momento ya empieza a subirlas elegí estas dos fotografías porque una es de invierno otra es de verano y me parece que son dos fotografías interesantes para hacer una combinación una fusión vamos a arrastrar la primera fotografía está por acá vamos a llevarla aquí a la orillita y voy a alargar esto por acá todo esto acá ahí tenemos la fotografía del invierno y ahora lo que hago es irme voy a reducir un poquito de esto irme para acá donde dice añadir página y ahora voy a llevar la otra fotografía la voy a soltar por acá listo perfecto entonces tengo las dos fotografías fotografía 1 fotografía 2 ahora lo que voy a hacer es irme para acá para elementos y voy a colocar la palabra degradado aquí estamos a clickear nos salen varios degradados pero para opción pero vamos a darle aquí en ver todo y vamos a buscar una opción que sea gratis por ejemplo esta está gratis debe ser blanca entonces vamos a arrastrar esto por acá si es color blanco lo que hacemos es traer esto para acá vamos a darle rotación 90 grados listo aquí está y vamos a agrandarlo por acá está bien ahora lo vamos a traer para el pedazo donde queremos que ya se empiece a desvanecer se empieza a fusionar con la otra fotografía por aquí está bien por la mitad yo quiero que se vea las palmas y que esta parte ya no se vea sino la otra fotografía que voy a hacer voy a hacer lo siguiente manteniendo la tecla alt oprimida para aquellos que no sepan aquí está apareciendo cuál es la tecla alt la mantengo oprimida listo y voy a arrastrar esto por acá suelto lo que hago es miren copiar y pegar el degradado arrastró otro poquito y otro poquito y voy haciendo este proceso hasta llegar a esta esquina listo realmente es un proceso que no es demorado es bastante rápido voy a adelantar un poquito el vídeo bueno recuerden manteniendo tecla alt oprimida no la vamos a soltar y vamos a seguir llevando esto por acá lo queremos es convertirlo todo en blanco que quede en blanco listo soltamos ahí está todo blanco y la fotografía ahora lo que hacemos es seleccionar estos degradados ahí están seleccionados y vamos a clicar donde dice aquí agrupar listo si no nos aparece esta parte de agrupar muy sencillo clic derecho y agrupar bueno ya están agrupados ahora lo que hacemos es copiar copiar este elemento agrupado control c lo copiamos y nos vamos para la fotografía la otra fotografía control v pero ahora lo que hacemos es darle la vuelta para que quede el contrario 180 grados está bien y vamos a ubicarlo por acá listo ahora qué hacemos vamos a guardar estas dos fotografías en png muy fácil muy sencillo vamos a darle compartir descargar aquí seleccionamos la opción de png y aquí le decimos que todas las imágenes o una por una yo lo hago una por una para que no me los guarde en una carpeta comprimida pero se lo pueden hacer de una vez las dos vamos a guardar esta la 1 vamos a darle que descargar y ahora nuevamente compartir descargar seleccionamos png y vamos a guardar la página 2 listo ya guardo las dos páginas ahora muy para acá eso lo puedo eliminar si quiero vamos a eliminarlo y me voy para acá y voy a subir las dos imágenes que guardado bien aquí están una y una simplemente vamos a darle abrir ahora lo que hago es arrastrar esta imagen para acá es otra es la cama y esta otra la vez tres para acá y la voy a soltar por aquí está bien y va a traerla en toda toda la imagen ahora qué hago seleccionó la imagen de arriba y le doy aquí en transparencia y voy a llevarlo a 50 listo 50 ahora qué hago voy a guardar esta imagen vamos a guardarla nuevamente vamos a darle descargar vamos a guardar también en png vamos a darle descargar y ahí está descargando listo ya la guardo ahora lo que hacemos es podemos eliminar esta si queremos y vamos a subir esa foto que nos ha guardado vamos a buscar cuál es es esta vamos a darle abrir y ahora lo que hacemos es arrastrarla vamos a llevarla toda la pizarra y manteniendo la imagen seleccionada nos vamos para editar foto aquí en esta parte vamos a darle donde dice ajustar y aquí en brillo vamos a bajar el brillo por ahí está bien y el contraste lo vamos a aumentar y ahora nos vamos para saturación y vamos a aumentar la saturación ahora el brillo lo podemos disminuir un poquito más y podemos seguir jugando con estos controles para darle vida a la fotografía podemos utilizar todos estos controles bueno por ahí creo que está bien aquí le hice una modificación de brillo de contraste luces sombras y saturación y ya teniendo este resultado simplemente podemos trabajar sobre esta imagen si lo que queremos es trabajar ahora que si queremos es guardarla simplemente compartir descargar aquí lo podemos guardar en la calidad que queramos jpg o en png como queramos si tenemos la versión pero podemos aumentar la calidad si tenemos la versión free solamente tenemos este tamaño de 1920 1080 que también es muy bueno le damos a descargar esperamos un momento clicamos y aquí está nuestra fotografía fusionada realmente me parece bastante chévere esta herramienta creo que podemos hacer cosas interesantes utilizando camba y una de esas es esta así que si les gustó este tutorial los invito a dar like al vídeo y por qué no suscribirse al canal y activar la campanita notificaciones me ayudaría muchísimo gracias gracias por llegar hasta esta parte del vídeo nos vemos en una próxima ocasión adiós